Mañana Francia, en este momento nos encontramos ubicados en el Aeropuerto Internacional, donde tienen retenida a una fémina de 52 años de edad, quien es licenciada en turismo, y que hace unas horas ha ingresado aquí al aeropuerto en un vuelo de China-Taiwán. Según la información brindada aquí en el sector, este vuelo vendría también del Salvador. Ahí ella también hizo una parada y se habría infectado por este virus que ya más o menos en China lleva la suma de 1.800 personas fallecidas. En este momento, pues nosotros nos encontramos aquí en el aeropuerto a la espera de que salga la ambulanza de aquí del portón número 2, que ustedes pueden observar al fondo de donde yo estoy ubicada. La repito, es una fémina de 52 años de edad, licenciada en turismo, sospechosa. Ella, según la información, viene con todos los síntomas de neumonía, síntomas que pues presentan las personas que padecen de esta enfermedad coronavirus, conocido también ahora como COVID-19. Así que nosotros nos vamos a mantener a la espera aquí de que salga pues la ambulancia para mostrarles a ustedes y así también llevar todos los detalles. A ella le harán un examen para pues verificar si ella padece esta enfermedad o no. Así que con este contacto en cámara de Joseph Hernández, retorno con ustedes y nos mantenemos al pendiente para cualquier contacto completamente en vivo a través de HCH Televisión Digital. Muchas gracias y nos vamos a creer el caos. Gracias.